Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de marzo y vamos con el vídeo Bueno, este mes ya he terminado varios libros, parece que ya vamos volviendo a retomar la cantidad normal de libros terminados en un mes os voy a ir diciendo, por una parte tengo dos de autoayuda, uno es el método bullet journal de reader carroll que bueno, este lo cogí porque ya sabéis que yo hago un reading bullet journal, un bullet journal de lecturas y aunque este está más pensado como agenda y demás, considero que podía coger algunas buenas ideas y así ha sido me ha ayudado muchísimo, ya que quiero implementar alguna cosa, no sé si lo haré para ahora, para el mes de abril porque quizás es muy precipitado, estamos a final de mes, pero bueno, tiene bastantes cosas buenas te da muchas ideas de cómo mejorar y lo recomiendo si estás pensando en hacer de tu propia agenda, tu propio bullet journal y luego, ahora, no sé, un par de años, tres años, me leí la magia del orden de Mary Condon que de aquí yo hice una limpieza criminal, pero solo de mi habitación porque no estaba viviendo sola, estaba viviendo con mi madre y ahora me he hecho con la felicidad después del orden de Mary Condon que es como ese libro, pero con muchos más ejemplos prácticos y demás ya que ahora estoy viviendo sola y tenía que hacer una limpieza general de casa que ya la había hecho, creo que la acabé como en diciembre o una cosa así pero bueno, siempre te quedan cosas por ahí de hecho me lo leí en un reto 24 horas y se me fue la pinza y me puso a organizar algunas cosas a mí me ha ayudado bastante da muchísimas ideas y lo recomiendo también otro libro que leí, además en otros 24 horas fue el Noyes de Jorge Urreta de Ediciones Mega es un libro que me ha encantado además lo tengo dedicado por el autor yo procuro que los de este autor me los dedique todos es un libro que me ha entretenido además creo que ronda las 200 páginas, 202 me ha entretenido muchísimo lo único he encontrado un fallo eso lo he dicho al autor porque además es un fallo que según llegué a la página donde lo había tuve que volver atrás porque era en plan hay algo que aquí no me cuadra y bueno, es de la profesión de una de las protagonistas no voy a deciros más porque para eso tenéis que leer el libro no es algo que te impida seguir la trama de todo el libro porque a ver, no es importante la profesión a la que se dedica la protagonista por lo menos en este libro con lo cual no supone nada pero sí que me resultó un poco chocante se lo comenté al autor y se lo he comentado también a la editorial para que lo corrijan para que pueda ser un libro de 10 de hecho le he puesto 4 estrellas por ese fallo si no hubiera sido por ese fallo se hubiera llevado las 5 estrellas de 5 es un thriller de suspense donde hay secuestros hay tramas hay mafia con lo cual está todo un poco mezclado y me ha encantado desde luego a los que no le conozcáis de verdad conocéis a Jorge Urreta porque es de lo mejor que hay a nivel español también este mes he terminado las 5 mujeres las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el destripador de Hallie Lubenhall que es un libro que en vez de centrarse de centrarse en Jack el destripador y en los asesinatos en sí se centra en la vida de las 5 mujeres que se le achacan que ha asesinado él y nos cuenta toda la vida desde que nacen hasta que mueren todo lo que se puede saber de ellas y además nos adjunta varias fotografías a ver para que os podáis hacer una idea y me ha encantado porque lo único que yo conocía de ellas es lo que sabrá que se ha hablado comúnmente y es que eran las 5 prostitutas y en qué circunstancias habían muerto es lo único que oficialmente se da a conocer pero aquí el escritor lo que hace es ahondar más en su vida de ver por qué se les consideraba prostitutas y toda su vida así que en este libro se le da más importancia a ellas y a su vida que realmente a los crímenes me ha encantado luego también me he terminado dos libros de Stephen King ya que entre mis propósitos literarios para el año era bueno ponerme al día con los libros de Stephen King y ir leyendo uno cada mes en enero leí uno en febrero creo que fue otro pero me faltaba marzo pues a falta de uno me he leído dos con lo cual si no leo ninguno en abril no pasa nada me he leído por una parte el pasillo de la muerte que yo no lo conocía por este nombre y según empecé a leerlo me sonaba y era en plan yo no lo conozco por este nombre no lo conozco por este nombre y es que se le conoce más por la milla verde este es el nombre que se le dio al principio del todo cuando se tradujo de hecho este libro es del año a ver si lo trae porque es de Editorial Círculo de Lectores tiene hasta alguna página suelta es del año 96 pero luego se le conoció como la milla verde que es la traducción literal del inglés el inglés es de Green Smile pues en español la milla verde y yo empecé a pensar y a comerme la cabeza porque yo vi la película y estaba viendo totalmente la película es un libro que nos cuenta la historia de una cárcel de un departamento de una cárcel que es donde van los presos que van a ser ejecutados en la silla eléctrica pues nos cuenta la vida de todos los presos y de los carceleros me ha encantado va muy en la estela de Stephen King con ese toque sobrenatural que pone muchas veces pero aquí con una vena más sensible era por así decir y me ha encantado me ha emocionado de hecho creo que va a ser uno de mis mejores libros de 2021 va a ir en el top de favoritos seguro perdón y luego también me leí Rabia que lo publicó como Richard Bachman me hice con esta edición ya que es un libro que está descatalogado no lo vais a poder encontrar en ningún sitio nada más que de segunda mano y además se vende bastante caro no baja de los 30 euros ya que es un libro que nos cuenta la historia de un chico que entra en una en su colegio instituto con un arma y secuestra a su clase y mata dos profesores y nos cuenta toda la trama desde que decide entrar en el instituto con esa arma hasta que decide que se acaba con todo y luego la vida de algunos personajes este es un libro que Stephen King decidió retirar del mercado ya que había varios jóvenes o varias personas en Estados Unidos que hicieron algo parecido en entrar en un instituto con un arma y dijeron que lo hicieron después de haber leído este libro y de haberse basado en él entonces Stephen King hasta esta repercusión decidió retirarlo del mercado pero creo que a día de hoy debería volver a ponerse debería ser una lectura recomendada en el instituto tratándolo de una forma objetiva con claros fines educativos y demás para enseñar lo que no se debe hacer y a mí me ha encantado la verdad os lo recomiendo totalmente bueno me veis con diferente posición y diferente outfit y es que no pensaba terminar más libros este mes de hecho ya lo había grabado para subir pero bueno he acabado algunos libros más entonces quería hacerlo todo en uno por eso me veis diferente y es que me he terminado dos mangas dos mangas y tres libros más así que os los vengo a contar me he terminado el tomo uno y dos de Adolf va a salir el tercero creo que ahora en mayo así que por eso me decidí a leerlos me están gustando muchísimo nos habla sobre la segunda guerra mundial y todo lo que tiene que ver con Hitler pero desde el punto de vista de los japoneses de gente que vive en Japón pero es alemana y demás y me está gustando muchísimo también he leído vive en la tragedia de los andes que todos lo conoceréis está situado en 1972 cuando un avión con varios jugadores y varios familiares y amigos estrelló los andes y estuvo como dos meses y pico tres atrapados allí este ya lo había leído hace bastantes años me gustó muchísimo tenía muy buen recuerdo y me decidí a leerlo ya que me llegó este el año pasado en una nueva audición yo tenía una edición más antigua tapa dura este es tapa blanda pero bueno me ha encantado tengo muy buen recuerdo y me ha encantado valga la redundancia también me ha leído Eugenio Memorias de un informático de Roland Durarelli bueno este es un libro sobre una persona un hombre como se llaman Eugenio Bessert que es informático de profesión y nos cuenta una historia de cómo abandonó su empresa y montó una empresa nueva con todas las complicaciones que tiene no es un libro tipo manual al uso sino que nos lo cuenta todo como si fuera una historia narrativa con lo cual está mejor además no creo que haya que tener conocimientos informáticos para poder leerlo ya que lo va explicando todo genial y podemos ver lo complicado que es montar una empresa desde cero me ha encantado y es cortito y luego por último he leído La felicidad en el trabajo de Mary Kondo y Scottson en Shane no sé si se pronunciará así Mary Kondo es la misma autora de El orden la magia del orden perdón donde nos enseña hacer una limpieza general de casa y ordenar nuestra casa para que pueda ser más eficiente y más productivo a mí me ha encantado os lo recomiendo sí que os recomendaría leer los otros dos libros que tiene antes La magia del orden y La magia después del orden si no me acuerdo exactamente yo los tengo ya que os va a cambiar el chip y vais a poder hacer una limpieza general muy gorda yo de hecho estoy deseando volver a leérmelos para poder hacer una limpieza más ya que te enseñé muchos trucos y demás y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí